Mirá, es un viejo reclamo que venimos realizando, que es el refuerzo de las luminarias. Cuando decimos refuerzos es que son muy tenues, y la colocación de luminarias en la calle 526, en lo que va desde 116 a 120. Desde hace más o menos cuatro años venimos realizando este reclamo. Esta es una zona muy transitada, con paradas de micros, con chicos que transitan, con comercio, como ustedes pueden ver. Hubo hechos delictivos que nosotros los asociamos directamente a la falta de una iluminación potente. Las luces que hay tienen una luz muy tenue, y es una preocupación para todos los que transitan por la 526. Los comerciantes nos remarcaban justamente que la zona está insegura. La zona está muy insegura. Nosotros, por eso te decía, asociamos los hechos delictivos, entre otras cosas, a la falta de una iluminación potente, a la noche es una boca de lobo, más llegando hacia la calle 120, y la zona está insegura, hay reuniones de inseguridad, el martes que viene nos vamos a juntar por ese tema, en 116 esquina 530, bueno, en fin, son cosas que afectan a la seguridad y también a la vida cotidiana del barrio. En cuatro años de reclamo, imagino que ya se han presentado todo tipo de reclamos. Todo tipo de notas, incluso se participó en el presupuesto participativo, cuando este estaba en marcha con un proyecto, que luego el mismo proyecto fue elevado al Consejo Deliberante de la ciudad, y hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Sí hemos obtenido respuesta en lo que es la calle 117, en donde las luminarias fueron reforzadas y arregladas, así que esperemos que tomen nota y que también esto suceda en la calle 526.